Música Calu Rivero se desnudó para su autobiografía, Necesito que salga el dolor, la actriz lanzó su primer libro que está compuesto por fotos y reflexiones. Calu Rivero fue una de las primeras mujeres que se animaron a denunciar públicamente a Juan D'Artés por acoso sexual. A partir de ese momento la mujer su relación con el público se volvió más comprometida y, entre otras cuestiones, se puso la lucha feminista al hombro. Es por eso que la modelo además de ser la protagonista de Campanas en la noche, se propuso escribir un libro donde expresó sus anhelos, sus experiencias y además relató sus días en la novela Dulce Amor, donde trabajó con el actor. Sin embargo, el producto también posee imágenes de la mujer en las que luce auténtica a tal punto que no dudó en desnudarse para posar. La foto que llamó la atención de más de uno muestra a la actriz sin ropa emulando un cuerpo, unido con pedazos de cinta, Necesito que salga el dolor y que no regrese nunca más, redactó Calu Rivero en su autobiografía. El material está compuesto por 303 páginas, sale 899 dólares y cuenta con la participación de sus familiares y círculo íntimo. Calu Rivero explicó por qué no quiso compartir PH con Federico Valle y el polaco según había revelado Teleshow. En el capítulo llamado, no era ficción, estaba ocurriendo en la realidad, la actriz recordó cómo fue para ella trabajar en la tira juvenil junto al hombre que, posteriormente, fue denunciado penalmente por Telma Fardín. También, necesito que salga el dolor, con el deseo que no regrese más, era más joven de lo que soy ahora y, por cierto, mucho más ingenua. Vivía la actuación como una aventura, un juego, más que como una profesión. Era una actriz esponja que todo lo absorbía y lo hacía carne y eso me volvía especialmente vulnerable, comenzó su relato. Más tarde, la mujer oriunda de recreo, Catamarca, añadió, él era un actor consagrado, varón y mucho más grande que yo, en edad y con textura. Punto. Entre nosotros había una situación asimétrica, tanto en experiencia como en poder y en relaciones con el medio.